¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Eres capaz de pasar ahora al borde? Sí, ya verás. ¡Toma! ¡Es un normal! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Me ha tirado de la moto! ¡Te pienso dar caza, tío! ¿No se gira esto o qué? ¿No? ¿No se puede girar? Solo voy por donde me corresponde. ¿Por dónde? Ahora yo como los demás. Bueno, es que si me está en paz contra un edificio, está jodida la cosa. A ver, la Sánchez, la Sánchez. Pero si la tenéis enfrente... ¡Ay, que no la encuentro! ¡Ay, que me voy a por ella! Cuando se apareja el mensaje. Un segundo, un segundo. Bueno, es muy relativo, Dani. Permíteme que te lo diga. Un Dani volador salvaje apareció. Lanzar Pokéball. No lo llevo encima. Da igual. Me voy a poner... El modo día no va a ser que... Jorge corre más. No puede ser. Es que no puede. Es que... Me he puesto al motero. Me cago en vuestra... Vida, porque me ha reventado. Está dando al punto. Es muy cabrón. 3... 2... 1... Ya. 2... 2... 2... 3... 3... No tendré que haber hecho el perno de Manuel. Venga. Que no sé conducir. No sé conducir. No, a la derecha. Derecha. Au, pero... Por la silla. Agua. He visto un anda dentro del coche. Agua, agua. Con esto se me... Espera, que con esto se me apaga lo de las ruedas. Espera. Agua. No. 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 Ya está, ¿ves? Agua. Ya. Agua. 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 Yo lo mejor, ¿no? Estoy bien, ¿no? No. Estás... Subiendo. Agua. Hostia. ¿Lol? Agua. 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 Tan. Y Daní gana. Esto solo pasa. Ay, va, Daní, que estás muriéndote, por tu propio barco. Seguro. Te digo yo que en la línea nueve llega mucho antes. Sí. Yo digo que te gustan los helicópteros Así que te receme el helicóptero encima de tu helicóptero Así pase un helicóptero mientras pilotas un helicóptero Gorushi se ha cargado de Newton yo Pero si tengo lo de Mierda Bardo de Gordon, en serio Ha cambiado, ha cambiado rápido Ya esta, cambiado ¿Cómo se cambia? ¿Cómo era? Oye, oye que mi tío se ha vuelto loco, que se pone a andar con la barriga tocándosela Gordo Ayuda Gordo ¿Cómo se cambia eso? Gordo En model, abajo de todo, walk style o algo asi Una moto Oye, hijos de la gran puta ¿Qué te pasa? Que me sale el paisano muerto, pero se ha puesto a andar y luego se queja de la barriga Ahora si, ahora va Pero calla Esto no pasa ni en las películas Lo libre no era el de la casa Bueno, pues estoy bien ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Suscríbete al canal!